¡Ey, Xochitl! ¡Dale, Xochitl! Sonando desde CDMX la ciudad del Esmo, la casa del Esmo, ¡a mi leche! La negra siquiera a penearse, a todos contamina, agita balanceo obligatorio, que del cual nadie puede escapar, la ley de oruna de la esquina, con su figura que domina, y a todos dejen las penumbra, cuando la mira te detrás. Y después del golpe de los minicos, la crisis no se hizo notar, succionando el biberón, devorando otra porción, culo, poto, cola, tante, horto y potín, ¡Potín, potín, 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 ¡Potín, potín, 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 ¡Y las demás, tú no los tengo yo! ¡Múrigan! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! El queso es siempre con huequitos, y con mucha vitamina, que es el ratón de la vida, idolatra, con cocodrilo y sin caviar. Un cráter abrió en la colina, hizo sodas ya en Uyum, creó una carpa para la fiesta, y un misil en mi pantalón. El obelisco, la torre, hice de un bol a triste sellará, semejante atribución a las torturas, y de posturas, y hablar. ¡Cumbia, cumbia, 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 potín, 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 ¡Suscríbete!